Domingo a la tarde 4 menos cuarto, 4, 4 y media incluso El típico día campestre, el típico día que mucha gente aprovecha para ir al campo y respirar aire puro Incluso escuchar los sonidos de la naturaleza poco a poco, cada vez más Incluso también una música épica que poco a poco, poco a poco va sonando más Que mientras te llenas los pulmones, mientras respiras la naturaleza, mientras respiras todo eso Todo lo que es la naturaleza propia, todo lo que es la vida, lo estás respirando Tú, mires al cuarto de tu techo porque no tienes absolutamente nada que hacer Sí, ¿no? Porque realmente es así, ¿no? Yo he tenido muchas tardes así, yo supongo que vosotros también Y supongo que no será algo que solo me pase a mí Y bueno, pues en ese momento lo único que tienes ganas es de coger un barret calibre 50 Que ¿quién no tiene uno en casa, no? En lo que viene a ser el cajón del pan Mucha gente tiene un barret calibre 50, no sé vosotros, yo creo que es algo normal Y pues eso, me puse a jugar una partida de free for all Y pues nada, básicamente pegar unos tiritos Jugar un poco al juego Que la verdad está bastante bien en este modo de juego Simplemente intentando buscar algo de diversión Algo para apaciguar esa absurda y aburrida tarde En la cual el tiempo pasa lentísimo Y eso que no tienes nada que hacer Realmente tus obligaciones desaparecen Y lo único que tienes que hacer es respirar Y hacer lo que quieras Pero realmente es que no tienes nada que hacer Pero ¿qué cojones acaba de pasar? ¿Qué cojones está pasando aquí? Vamos a darle a replay, por favor Por lo que habéis visto, colegas Yo ya no sé qué esperarme más de este juego O qué hacer, pero Por lo visto ni la naturaleza puede con los bugs O con los chetos O con los que sea esto de este juego Así que nada Este mazo, eh ¡Gracias!